La joven encontrada sin vida se llamaba Maritza Herrera Suárez, tenía 25 años. Su hermana señaló que había desaparecido el pasado lunes. Ella es mi hermana. ¿Cuántos años tenía ella? Tiene 26 años. ¿Qué se llama? Maritza Herrera. ¿Estaba desaparecida? Sí, desde el lunes en la noche que estaba desaparecida. ¿Cómo desapareció? Fue, se encontró con su padre de su hija y de ahí no se supo más de ella, se encontraron en las alacitas, es lo que se yo. Sí, según él dice que mi hermana fue a encargársela por solo dos, tres horas y tenía que recogerla como a las 10 de la noche, pero no fue y la recogió y de ahí ya la volvió a llamar a mi hermana, pero ya estaba apagado el teléfono. Y ya desde ahí, desde esa noche que la vio en las alacitas, ya no se supe más de ella. Nosotros supe llamar a su padre y con el chico que andaba, igual ella, porque no aparece tampoco el otro chico, no hay. ¿Ni otra pareja? Sí, él tenía movilidad igual y no se sabe nada. La justicia no es que se aclarezca el caso, ¿no? Y que lo pillen, porque la han votado como una perra, como se dice. ¡Vamos! ¡Vamos!